Bueno, pues seguimos. Continuamos. La tarea creo que me había quedado... Sí, había sido la toma de Bilbao en junio. Y en julio dijimos que iba a haber una maniobra de distracción de la república que era en Brunerte. A ver, antes tengo aquí José Antonio Aguirre, presidente vasco, tomó el mando del ejército vasco. Bilbao resiste. Hidalgo de Cisneros, jefe de la aviación republicana. Bueno, Bilbao resiste, no, ya... Bilbao había caído. El 3 de junio, bueno, Bilbao cae... Sí, el 17 de... El 18 de junio vuelan todos los puentes sobre el Nervión. Por los republicanos. Y entran los requetés. Que tenía un valor simbólico para ellos debido a la antigua guerra carlista que perdieron, ¿no? Esto ya lo hemos dicho. El 3 de junio muere en accidente aéreo Emilio Mola. Entonces hoy, la biografía de Emilio Mola, el director, el ideólogo del golpe. Pues como digo, el 17 de junio abandonó, abandonó, abandonó de Bilbao del gobierno vasco. Y al 18 entran. Requetés. En julio del 37, maniobra de distracción en el sur. Una ofensiva republicana en marcha. Nocturnas, en marcha nocturna y a pie. Brunete. Se lleva a cabo con máximo secreto para sorprender a Varela. 125.000 soldados contra 50.000. Lister inicia el ataque. En ese momento el ejército nacional se dirigía a Santander. Varela pide refuerzo. Franco aún siendo crítica la situación en Brunete no suspende Santander. Los policarpos se hacen con el aire. Tropas del norte parten hacia Brunete. La operación sobre Santander era suspendida por Franco para más tarde. Principio de julio, batalla de Brunete. El ataque hacia Brunete fue lanzado por el reorganizado V Cuerpo de Ejército Republicano al mando de Juan Modesto con unidades de tanques T-26 soviéticos. Franco reaccionó rápidamente y envió unidades de la Legión y de Regulares más las brigadas de Navarra. Unos 150 aviones italianos y alemanes retirados del frente norte deteniéndose así el ataque a Santander. Arrojando un saldo de 40.000 bajas, la batalla dura concluyó el 26 de julio. Por puro agotamiento, el ejército popular republicano había retenido importantes sectores del territorio que había conquistado aunque perdió Brunete. Terminada la batalla de Brunete, las fuerzas nacionales se reorganizan y reanudan la campaña del norte atacando Santander. La batalla de Santander, el 14 de agosto, con el ataque a Reynosa y cuya fábrica de armamento no fue destruida por los republicanos en su retirada en desbandada. El 24 de agosto, la ciudad de Santander fue ocupada. Esto creó un estado de desmoralización de las tropas republicanas. Entra ya la aviación, claro, estando todavía en Brunete entra ya la aviación Cóndor en acción y se notó, Lister y el campesino pasan de la ofensiva a la defensiva. La operación aérea nocturna republicana in extremis los últimos días de la contienda. Brunete, o lo que queda de él, vuelve a manos nacionales el 27 de julio del 37. Ocupan la ruina Varela, quería seguir para Madrid pero Franco decide reanudar Santander. Se cumple un año de guerra y se reanuda la campaña del norte. Y se viene la campaña del norte. Vale, entonces, estupendo. Como hemos dicho, la batalla de Santander, el 14 de agosto Reynosa toman Reynosa, cuyas fábricas no la han destruido los republicanos en retirada y ya el 24 de agosto ocupan Santander. Hay una segunda ofensiva, esta vez en el frente de Aragón que mantenía prácticamente inalterado desde el inicio de la guerra cuando las columnas de milicias confederales, anarquistas y el PON salieron de Cataluña y ocuparon la mitad oriental de Aragón donde crearon el Consejo de Aragón. Pero fueron incorporadas estas unidades al Ejército del Este. que aquí la verdad es que no hay mucha... No tengo... Aquí, aquí lo pongo, sí. O sea, que todas estas colectividades que todo lo que habían formado los anarquistas y los del PON no, el Consejo de Aragón, Enrique Liste restablece el poder gubernamental en las colectividades de Aragón, disuelve el Consejo de Aragón. La tierra la devuelve a sus propietarios. Entonces, como digo, Enrique Liste, esto sería en agosto del 37, ¿sí? porque tienen idea de avanzar a Zaragoza pero antes de camino pues no llega a ser, no llega a ver enfrentamientos no he cogido datos de la película Tierra y Land o sea, Land y Freedom Land, Tierra y Libertad Land and Freedom y que está muy bien y está fundamentada allí en la colectividad de Aragón y entonces, pues como digo absorben, o sea incorporan esta al ejército del Este. Entonces, el 24 de agosto ya con esta milicia incorporada al ejército del Este que su idea es avanzar a Zaragoza pues ya inician con Enrique Liste están también Walter y Cleber dos generales internacionales empiezan tomando codo quinto pero cuando llegan a Belchite ahí la batalla o sea, en Belchite se encuentran con una resistencia inhumana de los nacionales que resistieron encarnizadamente hasta el 3 de septiembre o sea, que 26 de agosto a 3 de septiembre son esos 11 o 12 días cuatro días antes también los nacionales habían iniciado una contraofensiva en el norte del Ebro que hizo retroceder a las divisiones anarquistas al sur en Fuentes del Ebro un pueblo situado a 26 kilómetros de Zaragoza consiguiendo derrotar a las unidades de tanques soviéticos Bt-5 y a la 15 Brigada Internacional bueno, aunque Belchite ahí como ya digo ahí la república se encabezonó en tomar Belchite y la toma aunque le cuesta tiene que emplear los 30.000 hombres del ejército para 3.000 que hay allí como ya he dicho otras veces fue una batalla encarnizada no podían estar en las calles tenían que ir casa por casa tunelando de una casa a otra y así iban conquistando casa por casa calle por calle hasta que consiguen Belchite que allí pusieron un 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 cuartel vamos la la población huyó y y ellos pues vamos a ver si tengo más cosas aquí pues eso esto es Belchite resiste en el camino de la república a Zaragoza hasta tal punto que se utiliza todos los recursos el quinto ejército todas las tropas de Brunete se trasladan 80.000 hombres más carros blindados y el general Cleber Franco esta vez no modifica su estrategia en el norte después de casi 15 días de sangrientos combates Belchite es la primera conquista republicana para su propaganda 68 fusilados la ciudad no retornará a manos nacionales hasta marzo del 38 por Llanue bueno como digo la república sufrió demasiadas bajas para un objetivo inferior las unidades estaban también parapetadas que tenían que pasar conquistando como he dicho casa por casa en vez de ir por la calle había muerto por todas partes agujereaban la pared de las casas lanzaban granada y a por la siguiente bueno pues es que claro tengo todo tan desordenado y quiero ir cronológicamente bueno pues antes de seguir antes de seguir vamos a ver de bola que tampoco me complica mucho la vida pero bueno como ya digo murió el 3 de junio y vamos a ver su causa de la muerte y la reacción de Franco bueno Emilio Mola nace en el 87 en Placetas Cuba y muere en junio del 37 en Alcocero Burgo Placetas Cuba una provincia española porque su padre era capitán de la guardia civil en el 87 todavía Cuba era española y tras la independencia pues se viene para España y en 1904 ingresa en la academia de infantería de Toledo después sirve en la guerra de Melilla es una autoridad de asuntos militares en 1909 en el 11 inicia la guerra del Rí es un oficial de fuerzas regulares indígenas herido luego o sea un tiempo herido luego Tetuán y ahí ya capitán alcanza coronel en el desembarco de Aducema en 1927 con 40 años ascendido a general de brigada y se hizo cargo de la comandancia general de Larache como veis pues todos los africanistas parece que que todos tenían en mente algún día da el golpe de gracia que dieron carta a Fermín Galán claro la tengo aquí este se ve que se entera de la digamos de la intención de Fermín Galán y García Hernández acordáis acordáis de los dos capitanes que fueron los primeros que se sublevaron en Jaca en diciembre de 1930 y este como lo sabía pues le escribió una carta vamos lo sabía en noviembre un mes antes le escribió una carta mi distinguido capitán y amigo señor don Fermín Galán sin otros títulos para dirigirme a usted que el de compañero el de la amistad que me ofreció en agradecimiento por mi intervención en el violento incidente de Cudía Máfora le escribo le escribo sabe el gobierno y yo sé y sello sus actividades revolucionarias y sus propósitos de sublevarse con las tropas de esa guarnición el asunto es grave y puede acarrearle daño irreparable el actual gobierno no ha asaltado el poder y a ninguno de sus miembros puede echársele en cara haber tomado parte en movimientos de rebelión tienen pues las manos libres para dejar que se aplique el código de justicia militar inflexiblemente sin remordimiento de haber sido ellos tratados con menor rigor eso por un lado y por otro recuerde que nosotros no nos debemos ni a una ni otra forma de gobierno sino a la patria y que lo hombre y arma que la nación nos ha confiado no debemos emplearlo más que en su defensa le ruego medite sobre lo que le digo y al resolver no se deje guiar por un apasionado pasajero sino por lo que le diste su conciencia si hace algún viaje a Madrid le agradecería tuviera la bondad de verme no es el precio a la defensa que de usted hice ante el general Serrano ni menos una orden es simplemente el deseo de un buen amigo que le aprecia de vera y le abraza Emilio Mola bueno en la segunda república lo relegan de sus cargos de su pasado y por tanto lo echan a la segunda reserva a pesar de no haber participado en la Sanjurjada Franco ya en el 34 como Franco lo había nombrado Gil Roble que era el ministro de guerra lo había nombrado jefe de estado mayor pues este lo regresa a su puesto y lo nombra general jefe de las fuerzas militares del protectorado de Marruecos con sede en Tetuán y ya después cuando llega al frente popular pues lo traslada a Pamplona para quitárselo del medio y allí ya pues ya todo lo que sabemos dirige el golpe a los que sus colegas de golpe los invitaba a los Sanfermines y allí pues se iban iban eso es denominado el director y las negociaciones y sobre todo pues eso lo que más es con los carlistas entonces en un vuelo a Madrid para comprobar que los republicanos estaban teniendo un asedio a la granja a la granja de Segovia y más o menos hubo allí una una pequeña batalla una ofensiva republicana pues entonces él quería comprobar de primera mano y se tendrá en cuenta es necesario ah vale joder cago en la leche bueno y bueno y entonces pues en el avión se estrella y muere lo sucede Fidel Dávila creo que se llama vamos a ver que es fueron míticas y fueron y fueron bueno hay que decir también que en el 2008 fue uno de los 35 altos cargos del franquismo imputado por la audiencia nacional por Baltasar Garzón por detención ilegal y crímenes contra la humanidad en la guerra civil española pero también sabéis que fue inhabilitado Garzón por eso que no es que lo estuviese haciendo mal pero ese fue uno de los tratos que hubo en la que ya lo veremos cuando llegue su momento en la transición o sea la transición hubo que tratar cosas eran era tratar cosas o una guerra o sea o que otra vez saliera la guerra entonces trataron cosas lo mismo que hubo una amnistía general que sí que alguien puede decir si es que no tenían por qué estar metido en la cárcel pero bueno se parten las negociaciones se parte de un punto de lo que hay entonces pues que yo no estoy defendiendo con esto nada digo lo que lo que pasó y lo que hay entonces ahí se negocia y hay como una ley un pasar página de punto final y en el cual escribe en ningún momento se puede iniciar causas ya contra ellos o sea que ellos quedan impunes van a quedar libres todo todo el franquismo ¿no? y entonces pues como el Baltasar Garzón incluso pues ahí dice que 35 altos cargos y me imagino que Franco también pero como eso está en la constitución está recogido de que hay una ley de punto final de que eso ya está aceptado por ambas partes de que es borrón y cuenta nueva estará bien o estará mal es como si mi abuelo hizo un trato o lo emborracharon y vendió una finca por tres perras gordas y ahora yo acabo de a los que te digo yo 40 o 50 años me entero y voy a reclamar el trato es decir que aquel trato no está bien como comprenderá ya pero bueno eso es eso es lo que hay hay mucha controversia y hay mucha y bueno entonces pues bueno mola está metido en ese estaba metido en ese en ese expediente de en esa instrucción y estoy buscando aquí una frase de estas de es necesario una atmósfera de terror para verla aquí que fueron míticas ¿no? aparte de la de queipo de de uno de por cada diez pues este este también fue famoso lo de la quinta columna bueno es necesario crear una atmósfera de terror hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros tenemos que causar una gran impresión todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del frente popular debe ser fusilado cualquiera diría que estos eran discípulos de Stalin macho o sea es increíble bueno es que Stalin todavía bueno estaba con sus purgas ¿no? de sus de todos los que le estorbaban sus generales y bueno hicieron también su guerra civil su guerra civil de Rusia del 17 al 21 ahí hicieron una limpieza vamos se tendrá en cuenta que la acción de ser en extrema o violenta que la acción debe ser en extremo violenta para deducir lo antes posible al enemigo que es fuerte y bien organizado debe desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos sociedades o sindicatos no afectos al movimiento aplicándose castigos ejemplares a dicho individuo para estrangular movimientos de rebeldía o huelga bueno pues nada hasta aquí el artista el artista este bueno pues está chau luego el esquema de los meses que todavía falta y y bueno no falta mucho porque es que no me quiero meter en Teruel pero bueno lo mismo Teruel no la quitamos del medio lo mismo no es bueno hay que decir también eso entonces tras la ocupación de Santander el 1 de septiembre se inicia la ofensiva de Asturias Asturias se había creado un consejo soberano de Asturias y León bajo la presidencia del socialista Belarmino Tomás un destacado dirigente de la revolución de Asturias del 34 como ya digo Asturias era muy difícil puesto que los 300.000 refugiados procedentes de otra zona ocupada no ya por tropas nacionales o sea de Bilbao y eso y de Santander llegan a Asturias muertos de hambre desmoralización en las tropas que dio lugar a retigradas desordenadas a causa del pánico hasta que el 21 de octubre ya fue tomado el último reducto de Asturias que fue Gijón y toda esta gente ya fueron recluidos en uno de los primeros campos en el campo de Miranda de Ebro hay que decir que bueno todavía no todavía no lo voy a decir voy a ver qué tengo aquí ¿verdad? es demasiado aquí parece que ya no que no tengo nada de Asturias se crea y ya pues hacia hacia no mientras no sí ah vale sí el 21 de octubre Cae Gijón era el último reducto republicano en el norte perdido el norte la república se prepara para Teruel pues entonces 27 vamos a 30 minutos que el último día salió total la mañana fin de semana y le pegaré estamos eso estamos en octubre ya del 37 ya mismo llegamos al 38 en fin todavía queda bueno entonces vamos a ver el esquemita y ya está el esquemita ahí vamos pues lo habíamos dejado en julio del 37 ¿no? con la maniobra de distracción republicana de Brunete que al final pues todo lo que la república inventa de conquistar algo pues Franco automáticamente va y lo reconquista como que no tiene prisa o sea que va a todos los envites menos Belchite que les mandó allí resistir y él siguió ya siguió con con Santander pero normalmente ya veremos como siempre ¿no? lo que dije yo una vez como Marty Marfly cuando el otro lo que dije yo lo que dije yo lo que dije yo